Música Ahí está la cumbia, corralera Ahí está la cumbia, corralera Ahí ves preparando, tu pollera Ay, pa' que la baile como quiera Baila María, baila Teresa Baila Manuela y prende la vela Ay, sabrosa cumbia, corralera Ay, como me gusta, tu pollera Ay, sabrosa cumbia, corralera Ay, como me gusta, tu pollera Uy, oye sus fueron, Federico Cervantes Para que se duque Música Ahí está la cumbia, corralera Ahí está la cumbia, corralera Ay, ven preparando, tu pollera Ay, pa' que la baile como quiera Pa' que la baile como quiera Baila María, baila Teresa Baila Manuela y prende la vela Ay, sabrosa cumbia, corralera Ay, como me gusta, tu pollera Ay, sabrosa cumbia, corralera Ay, como me gusta, tu pollera Música Baila Manuela y prende la vela Con los corraleros Para la vela Música 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 Gracias por ver el video.